Hola amigos, ahora si, Carl's Jr. ya dijo como es que va a regalar la réplica oficial de la máscara de Batman y aquí en este video les digo como se la pueden ganar Así es amigos, les voy a hablar sobre esto que ya me habían preguntado en videos anteriores y es que yo comenté que Carl's Jr. iba a sortear esta réplica de la máscara de Batman solo que no había mucha información y yo por eso tampoco les había pasado el dato pero por fin el día de hoy ya se hizo la convocatoria y Carl's Jr. ya dijo como es que se la pueden ganar ¡Excelente! Así es, la que van a regalar es esa que han estado exhibiendo en diferentes sucursales que también ya les mostré en un video anterior que incluso me dejaron ponérmela a mi y a otras personas es una réplica exacta de la misma que usó Robert Pattinson para la reciente película de Batman y como esa hicieron muy pocas en Inglaterra y están por diferentes partes del mundo y una de esas es la que está aquí en México que han estado exhibiendo pues la van a estar regalando por medio de un concurso no va a ser un sorteo ni que compre nada de Carl's Jr. ni nada de esas cosas básicamente es un concurso de ilustraciones es decir que tienen que participar haciendo un dibujo, una ilustración ya sea de manera digital o dibujada, cosas así por el estilo les voy a dejar el enlace en la descripción ya que ahí está la convocatoria con todo más detallado para que vean cuáles son los requisitos que tienen que hacer, hasta cuándo y todo eso pero básicamente es eso, tienen que hacer un dibujo o ilustración de Batman y este trabajo que hagan tiene que contener a un personaje de la película como mínimo, ya sea Batman, Gatubel, Alpinguino, Alacertijo y algo muy importante es que también debe de contener un elemento de Cass Jr. no sé, me imagino que quizás que dibujen de fondo una sucursal o a Batman con una hamburguesa o con los vasos de la película yo que sé, algo así ahí en la convocatoria están todos los detalles para que vayan y le echen un vistazo si es que a ustedes les gusta esto y quieren participar o sienten que pueden ganar haciendo un dibujo o una ilustración de Batman pues ahí está la oportunidad, el que gane le van a regalar esta máscara también ahí vienen las fechas, me parece que esto va a comenzar el 3 de abril por ahí hay un error ya que dice que comienza el 3 de abril y termina el 4 de marzo la fecha de inicio creo que está bien pero la fecha final creo que ahí se equivocaron porque ya pasó el 3 de marzo para cuando subo este video estamos a 7 y apenas lo publicaron hoy yo me imagino que es hasta el mes de mayo o no sé el chiste es que empieza el 3 de abril para que ustedes vayan haciendo sus dibujos me parece que de todos los que vayan mandando van a escoger a los mejores 10 y después ahí con likes sí, al mero estilo de Facebook ahí ya no va a importar tanto cuál es el mejor sino el número de likes pero primero van a hacer esta eliminatoria de todos los que manden sus dibujos de ahí van a escoger a los 10 mejores y ya de ahí se van a participar en los likes el ganador se va a llevar esta réplica de la máscara de Batman una copia oficial igualita a la que usó Robert Pattinson para la película así que ya saben así que ya lo saben ahí está la oportunidad si ustedes son buenos en esto de ilustrar pues tienen la oportunidad de ganarse esa máscara y ya si de casualidad alguien de los que está aquí se la gana pues me echa un mensajito para que hagamos un video respecto a eso ojalá que alguien de los seguidores le entre al concurso y se la quiera ganar y si no pues ni modo de todas maneras participar creo que vale la pena esa máscara está de lujo yo ya me la puse los materiales y los detalles son muy buenos y ahora imagínense que alguno de ustedes se la gane que la puedan exhibir ahí en su casa en la sala, en el cuarto en algún local que tengan yo que sé también me han estado preguntando qué onda con los vasos porque todavía no los venden en las sucursales de Carl's Jr yo ya pregunté pero todavía no me responden ya saben que en cuanto tenga información pues aquí luego luego les aviso prácticamente ya tendrían que estarlos vendiendo yo creo que se van a esperar a que acabe lo de los juguetes y luego se siguen con los vasos de todas maneras yo los voy a mantener informados traiga ese perro voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo por el momento eso es todo amigos así que nos vemos hasta la siguiente chau chau chau